Y ahora, también vemos que Jesús dijo, Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me habéis recibido. Entonces, el nombre del Padre debe ser Jesús. Correcto. El nombre del Padre es Jesús porque Jesús les dijo a ellos, Yo llevo el nombre de mi Padre, yo vengo en el nombre de mi Padre, y vosotros no me habéis recibido. Entonces, su nombre fue Jesús, y Gabriel le llamó Jesús, y él fue absolutamente Jesús. Antes de su nacimiento, aún el santo profeta llamó su nombre Emanuel, lo cual es Dios con nosotros. Y Dios fue manifestado en carne para quitar el pecado del mundo, y al hacerlo, le fue dado el nombre de Jesús. Así que, Jesús es el nombre. Y el nombre fue colocado en un hombre, no una iglesia, no una denominación, no un credo, sino en un hombre. Él escogió colocar su nombre en Jesucristo. Ahora, entonces vemos que él llega a ser el lugar de adoración a Dios, en donde uno lo adora a él. Gracias. 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 Gracias.